Este es el club de los peques cooperativistas Donde la gente está ahora, la soñaría la noche El Intercop RL, mi presente y futuro es mejor Porque voy creciendo con mi amor Como parte del club de los peques cooperativistas de Intercop Participa en los sorteos trimestrales donde puedes ganar Computadoras, tablets, celulares y muchos premios El Intercop RL, mi presente y futuro es mejor Porque voy creciendo con mi amor Intercop RL Intercop RL